El PRM, y tú me dices, Yadira, pero ¿cómo puede ser posible? Porque aquí tenemos gente ahora que son muy patriotas y hablando de Yusanguini y todo eso. Digo, bueno, vamos a desmontarle esa porquería ahora mismo. Mira, Leonel Fernández empieza esto en el año 2010 con el Acuerdo de Caballeros, que agarraron modificar la Constitución y nos metieron de Yusanguini, que es de sangre, a Yusoli, que es de territorio. O sea, que tú el que nace en República Dominicana, es dominicano. Yadira, me gustaría escuchar tu parecer con relación a la incalculable, incontable cantidad de inmigrantes haitianos que tenemos presentes en el país y todas las consecuencias que tenemos que acarrear nosotros, los dominicanos, por esta situación. Bueno, tú sabes que... No, porque sabemos que es tu tema. Es un tema muy fuerte. Mira, yo, mi postura es con el sistema de los políticos tradicionales. Es una conspiración sistemática desde Leonel, Abel, el PLD y el PRD. Y tú me dices, Yadira, pero ¿cómo puede ser posible? Porque aquí tenemos gente ahora que son muy patriota y hablando de Yusanguini y todo eso. Digo, bueno, vamos a desmontarle esa porquería ahora mismo. Mira, Leonel Fernández empieza esto en el año 2010 con el Acuerdo de Caballeros, que agarraron modificar la Constitución y nos metieron de Yusanguini, que es de sangre, a Yusoli, que es de territorio. O sea, que tú el que nace en República Dominicana, es dominicano. Pero, ¿Japón tendría un problema con eso? No, Japón no tiene nada, aunque le queden en el lado, ¿verdad? Que cojan para allá. ¿Tendría un problema con esto Bahama, una de esas islitas que están cada una en su demarcación? No. Pero para nosotros esto sí es un problema. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos al lado el país, uno de los países más pobres, el más pobre de este hemisferio, que es el vecino país. Me voy a reservar el nombre porque mi voz sí está censurada en YouTube. Como una terrorita me tienen con ese tema. Tengo que decir los vecinos. Entonces, en función de esto, Leonel firma ese acuerdo de caballeros y de manera descarada, dicen que van a lanzar esto para darle nacionalidad a 265 mil personas que le estaban poniendo como apatridias. Y tú dices, pero ven acá, la ley del derecho internacional en la apatridia no existe. Porque para evitar esa situación, si una mujer está embarazada y va en un avión y ella da luz, el niño es del lugar de la matrícula de un avión. Si tú vas en un barco y tú das a luz en un barco, el niño es de la matrícula de la nacionalidad de ese barco. Bien. Pero ¿qué sucede? Nosotros lo que tenemos es Yusangui. Ellos crean esto para regularizar una cantidad de vecinos que habían aquí, hijos de padres de ese país que habían nacido aquí en ese proceso. En el proceso se crea la ley 169-14, que la ratifica y la firma el traidor de Abel Martínez. Y tú dices, ya diga, pero ¿cómo es posible esa vaina? Porque Abel Martínez se muestra como un patriota, yo te digo, busca en Google, porque yo no hablo sin pruebas, lo mío con pruebas, 169-14, búscala en Google, la va a encontrar. Y dale para abajo porque es un cosita cortico, vas a encontrar ahí, presidente del Senado, y está la firma de Abel. Y yo digo, bueno, esta gente se volvieron locas, pero de una fuente con más procedencia, luego me reúno y me enseñan los documentos de un documento que firma Danilo también, para un organismo internacional, diciendo que él no tiene que ver con esos líos de esa ley y esas cosas que se están formando aquí. Eso va a salir en su momento. Luego, tú tienes a Hipólito Mejía que agarra y te crea un decreto y te dice que está prohibida la deportación. El decreto no lo tengo en mente porque son muchos números, pero creo que es el 387-03 o algo así. Y luego finalizamos con los retrasados mentales del PRM que agarran y te crean una ley de trata de personas que si tú leías esa ley, tú dices se volvieron locos porque ellos no estaban poniendo a nosotros, a que nosotros, incluso las personas que no trabajaban aquí en este país, tenían que aportar 150 pesos a la causa de nosotros refugiar aquí a Vicente y otros mentes de que vengan de aquel lado. Pero son tan descarados que como todo el mundo le tiró a esto, agarraron y metieron una ley por debajo, en la cual ahora es que las vecinas que vengan aquí tienen que traer todos los carajitos. O sea, estamos a lo mismo, de manera descarada. Pero no solo eso, que encontramos en los hospitales instituciones de la Junta Central Electoral emitiendo actas de nacimiento. Actas de nacimiento. Oye, de esto. Pero la constitución establece que debe existir un libro de extranjería. Tú eres un extranjero aquí, ¿verdad? Tú eres hijo de un vecino y una vecina. El niño nace aquí. Ese niño no es dominicano. Ese niño se debe inscribir en el libro de extranjería. Se saca una identificación, porque no es un acto de nacimiento, es una identificación, un papel. Y con ese papel se debe ir a la embajada. Y la embajada es la que emite, entonces, el acta de ellos. De ellos. Porque se es de ese país, sin importar dónde tú nacas. Exacto. Entonces, ¿qué resulta? Su constitución así lo reza. A ellos le han vendido que ellos son de donde ellos nacen. Pero resulta que si tú le haces la pregunta a cualquiera de ellos de ese país, tú le dices, ¿y si un dominicano y una dominicana tienen un niño de aquel lado, ¿de dónde es? Y se quedan así. ¿De dónde es? ¿De dónde es el niño? Si un dominicano, si yo y Josué vamos de aquel lado, ¿de dónde es el niño? Y yo paro un muchacho de Josué de aquel lado, ¿de dónde es el niño? No es de allá. De aquí. Yo voy a ir, debemos ir a la embajada dominicana, ellos no entregan una documentación, y nosotros debemos tramitar esa documentación para que a ese niño me le invitan un acta de nacimiento porque ellos tienen el yus sanguíneos también. Entonces, ¿a dónde viene la confusión? Y es una confusión generalizada, incluso de muchos dominicanos que son inmigrantes en otros países que no la entienden y lo voy a explicar. En Estados Unidos, Estados Unidos se rige por ambas connotaciones. En Estados Unidos tiene el yus soli por nacimiento, o sea, Josué y yo vamos con una visa de paseo, a los siete meses yo doy a luz, el muchacho americano. Bien. Eso es por territorio. Ahora, por yus sanguíneos, si Josué fuese un ciudadano americano y yo una dominicana aquí en la República Dominicana y él viene y me embaraza a mí aquí, cuando ese niño nace, adquiere su nacionalidad dominicana conmigo como su madre y su padre que lo declara, pero al mismo tiempo, inmediatamente, vamos a la embajada y a ese niño le corresponde su nacionalidad norteamericana, estadounidense, en función del yus sanguíneos de su papá en otro país. ¿a dónde está la confusión? Bueno, que el dominicano le han dicho, ah, pero si la dominicana paren en Estados Unidos, ¿por qué las pitisas no pueden venir aquí a parir? Bueno, porque no es lo mismo. Porque no es la misma ley, no es la misma constitución y usted en su país tiene que hacer valer sus derechos. ¿Cómo los deporta Bahama? Bahama de los deportes en jaula. ¿Alguien dice algo? Nadie dice nada. Una pregunta. Un dominicano y una dominicana van a Suiza y tienen un hijo allá. ¿De qué nacionalidad es ese niño? Que me digan. ¿Dominicano? Porque en Suiza tienen el yus sanguíneo y en Suiza no te van a permitir ni te van a dar. Incluso tienen un proceso de un protocolo de condición en el que luego tú tienes que demostrar durante una cantidad de años ser un ciudadano que nunca tuviste metido a la policía que no tuviste en droga que no tuviste para ellos entonces darte algún tipo de residencia en función de un comportamiento de un tiempo de una inversión de una forma pero eso no hay forma de que tú lo puedas hacer. Entonces en toda parte del mundo los vecinos se ajustan a las reglas. Los vecinos cumplen con su ley con la constitución en el único sitio pero no son ellos no. Aquí todo el que viene a este país tiene en su mente que tiene el derecho de venir a opinar sobre la constitución y las leyes migratorias de la República Dominicana. ¿Tú sabes que se metió en ese tema? Así mismo es. El que se metió en ese tema conmigo está perdido. No.